El sonido, la banda sonora, tienen el objeto de entregarle a ese mundo que estaba Víctor fotografiando y dirigiendo y plasmando en su visión de Rodrigo D. Entregarle el ambiente musical y sonoro que tenía. Y esos eran los sonidos que salían de ese mundo, que salían de esas bandas y que hacían vibrar a esos jóvenes en ese momento particular de sus historias personales y del momento histórico de Medellín tan relevante y tan importante.